El mundo ha cambiado para siempre Te amaré siempre así Aunque no seas muy amable Te amo, Pedro Te amo, te amo Yo sé que te estás por casar Pero te amo No aguanto más Necesito decirte lo que siento Te amo No le puedo decir lo que me pasa No puedo ¿Qué pasa, Pedro? Vámonos, Pedro Vámonos Ojalá fuera tan fácil No puedo, no puedo ¿Y qué vamos a hacer? No puedo ¿Vamos a estar todo este tiempo arrepintiéndonos? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a estar extrañando Vámonos Mira Yo te voy a esperar hoy A las cinco de la tarde En el camino de tierra El que cruza la vía A la salida del pueblo Espera No digas nada No digas nada Por favor, espera Te voy a estar esperando ahí Espero que vengas Y si no venís No te olvides de mí, Pedro Yo te voy a seguir amando Vas a tener una despedida inolvidable A eso vine A eso vine Me encanta Despedir a la novia de Pedrito Me encanta ¿Ya está el desayuno, Dora? Buen día Buen día, primero Está servido En la mesa de la cocina La vio a Susi Debe estar en el cuarto de Lautaro Últimamente se la pasa ahí Ay, ¿por qué lo dice en ese tono? ¿Por qué digo qué? Digo que Susi se pasa En el cuarto de Lautaro No sé, no es amiguísima De Verónica, ¿ahora? Y a usted eso le molesta, ¿no? No estoy de humor, Donita No estoy de humor Hace tu vida No sé, no sé, no sé No sé, no sé ¿Qué pasa? Les doy la llave de mi cuarto, van a estar más cómodos Pensé que estabas durmiendo, ¿cómo te sentís? Bien, no tan bien como vos, pero bien Tere, yo... No me expliques nada Está bien Mejor me voy a mi cuarto ¿Está visto que yo no te gustaba tanto como parecías? Sí, viste echándome ¿Sabés cuántos como vos me quisieron tomar el pelo, nene? ¿Por qué no me decís lo que te molestó y nos dejamos de perder el tiempo? ¿Y por qué no te vas? ¿Vos me mandaste a Nancy? Sí Y lo bien que hice ¿Estás segura que... que hiciste bien? ¿Perdón? ¿Interrumpo algo? No, no interrumpís nada Permiso Anda, Nancy, te espera, ¿eh? Permiso ¿Qué hace acá? Nada, no hace nada Y por favor, vení a decirme vos qué venís a hacer Porque tengo una mañanita muy difícil No, no, sí Ya me di cuenta En realidad lo que yo quería era hablarte de Augusto Para mí Augusto está muerto y enterrado, Mariano Pero Pedro no Y podría ser su hijo Pedro, el hijo de Augusto Mira, a mí lo único que me importa es que Pedro es mi sobrino Y es el hijo de mi hermana Después no me importa nada saber quién fue el padre Y muchísimo menos quién fue su madre, ¿entendiste? No me importa Pero a mí sí me importa Pero a mí no Y si Pedro es el hijo de Augusto Quiero decir que Augusto no me quiso nunca Ni cuando me lo juró Y no quiero hablar de eso, Mariano No quiero hablar nunca más Nunca más ¿Me entendiste? Laura Laura, por favor, necesito que hablemos Necesito que aclaremos las cosas, Laura No se puede ir así Laura, por favor ¿Pero qué le pasa a Laurita que necesita tanto ser consolada, padre? ¿Sabe qué? Si usted no fuera cura, yo diría que esto parece una pelea entre amantes Esther, le pido por favor un poco más de respeto Parece, dije, padre Padre, sí Laura vino a la iglesia porque tiene ropa para donar, nada más No aclare que oscurece, padre Y porque tiene ropa para donar, usted la sigue a los gritos por la calle, por favor Ahora entiendo por qué estuvo tantos años casada con Amilcar Reyes Y a mucha honra Hasta que su amiguita vino y me robó el marido Eso no es algo que a mí me competa, Esther Vaya con Dios, padre Para eso se hizo cura, ¿no? Vaya, vaya con Dios No, no vino la camioneta todavía, no lo puedo creer Ay, 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 pero, ay, pero, ay Hola Dora, no vino la camioneta de la estancia Tengo todas las cosas acá, si llueve se van a estropear Sí, Esther, sí, 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 sí Bueno, está bien No, la estoy buscando a Susy Y no sé dónde está No sé, a lo mejor se fue con Saravia Bueno, está bien, quedate tranquila Yo te llamo, te aviso Sí, sí, sí Sí, por favor, sí, por favor, porque no tengo ni con qué tapar estas cosas Gracias Amilcar No tengo tiempo, ahora estoy ocupado No se nota que estás ocupado, Amilcar Por eso no te das cuenta de los papelones que te hace pasar tu noviecita, ¿no? ¿Con qué me vas a salir ahora? ¿Cómo cambió Laurita? Che, felicitaciones Parece una de las chicas de Tere ¿Por qué no la dejas en paz alguna vez, por Dios? Está en paz y vive en la iglesia Ay, me das pena, Amilcar Vas a perder la intendencia Y encima esa muerta de hambre que está haciendo conmigo Gracias por la despedida Vos para mí a Pedro lo odias No ¿Por? Porque Si lo quisieras tanto como decís No te hubieras acercado a mí Yo lo quiero a Pedro Mucho lo quiero Hace diez años que estamos juntos Siempre soñé con casarme con él Y siempre fui la envidia del pueblo porque todas morían por él Hasta que apareció Verónica Y ahí pasé a ser la segunda Y yo odio ser la segunda ¿Ves? ¿Es el celular de Susy? Para mí te vas a tener que resignar Verónica te lo roba, ¿sabes? Bueno Ella y yo nos separamos ¿Cómo? Por eso te digo, linda Te vas a quedar sin Pedrito Y sin la herencia ¿Sabés que te equivocás? Pedro se va a casar conmigo O no se casa con nadie ¿Qué todo el mundo me subestima a mí? ¿Sabés qué? Cuando menos se lo imaginen Yo voy a ser la mujer más poderosa de todo Santa Victoria ¿Seguro? Sí Sos una pajuerana Y vos sos un imbécil Qué feo es andar espiando la vida ajena Es lógico Porque vos nunca tuviste vida propia No señora Lo que pasa es que... Va, 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 va Escusas tontas a mí no Mejor callate Una mujer grande Espiando a un muchacho Ah, ya me tenés harto Andate, por favor Dale, andate Mamá Dora ¿Qué hacen acá? ¿Que me están espiando? ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar ¿Qué hace el amor? Si se vuelve a encontrar ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos el ayer? ¿Nos sacamos una foto? Whisky Ah, está divina Te amo, Pedro Te amo Te amo Yo sé que te estás por casar Pero te amo No aguanto más Necesito decirte lo que siento Te amo Yo te voy a esperar hoy A las cinco de la tarde En el camino de tierra El que cruza la vía A la salida del pueblo Me moría si te pasaba algo, Pedro Yo me estoy muriendo ahora ¿Qué haces aquí si acabas de llegar? Dime por qué Yo te empezo a extrañar ¿A dónde irás cuando termine el día? Yo sé que volverás a mirarte ¿Todo bien? Sí No, no, es que podés contar conmigo Podés contarme lo que sea En serio Confía Ay, Mara Me parece que hice algo que no está bien Ay, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Le propuse a Pedro Que nos escapemos juntos ¿Y estás segura de lo que vas a hacer? No sé No sé Por un lado estoy recontenta Porque me animé Pero por otro Me siento bastante egoísta Por lo que Pedro tiene sus cosas Su vida acá Bueno, pero si él está dispuesto A dejar todo por vos ¿Eh? Sí, no sé No sé Me da miedo por él Yo sé que si Pedro no se casa con Susy Puedo llegar a tener... Bueno, pero a ver Si él está dispuesto a dejar todo Es un tema de él Acá lo importante Es que vos te jugaste Que le dijiste lo que sentías Que más adelante con tus sentimientos Hay que jugarse por lo que uno quiere, ¿no? Sí Pero por otro lado Me preocupa lastimar a Lautaro Lastimar a Lautaro Por favor Sí, sí, lo voy a lastimar Él me dio todo Me dio una casa Me dio una familia Yo le debo todo a Lautaro Y no quiero traicionarlo Ya bastante el padre le arruinó la vida Yéndose con Morena Bueno ¿Por qué haces así? Mira, yo te voy a mostrar algo Que te va a sacar todas las dudas Pero antes Quiero que vos me prometas Que te vas a ir de acá ¿Eh? Que te vas a jugar por tu felicidad Tenés que irte Andate No entiendo ¿Qué estás haciendo? Ahora vas a entender Yo te muestro esto Y vos vas a entender todo ¿Mara? Sí Andás a las habitaciones Sí, un segundito Andás a las habitaciones ahora, por favor ¿Sí? Anda, anda Ahora me lo muestras ¿No querés venir conmigo Y te lo muestro? No, por favor, señorita Verónica Quédese un minuto Tengo que hablar con usted Bueno Anda, Mara Yo ahora voy Sí Perdóneme, Verónica Pero desde que Mara Le entregó a usted la agenda No volvimos a encontrarnos ¿Usted encontró algo En la agenda Que la pueda ayudar? ¿Puedo pasar? Ay, Lantaro, descalzo Te vas a resfriar ¿Para dónde vas? Me estoy vistiendo ¿Qué querés? Primero contarte Que vi a Dora espiando Por el ojo de la cerradura No sé en qué anda esa mujer Pero ojo, ¿eh? Porque se casa el hijo ¿Qué se traerán entre manos Esos dos, no? ¿Lo podemos hablar en desayuno? ¿Puede ser? Pero, perdón ¿Vos me estás echando? No, no Necesito cambiarme Eso es lo que necesito ¿Qué estás escondiendo, Lantaro? A Morena No, no, no puede ser No, porque ya está desayunando Bueno, decime ya mismo ¿Qué estás escondiendo? A nadie, mamá Por favor, déjame solo Epa, no te pongas nervioso, hijito Que todavía no me viste La plata que me debés ¿Te acordás? Vos me dijiste Que cuando todo estuviera arreglado Me la ibas a dar Yo cumplí Vos no cumpliste Porque yo te di el arma Así que Pagando a la mami, querida Cállate Oh, claro A vos no te conviene Que yo hable, ¿no? Porque si yo cuento Todo lo que sé Sobre él Luis Gómez se llamaba, ¿no? Bueno, basta, mamá Callate Andá al escritorio Y no digas una sola palabra más Por favor Está bien, Lautarito Te espero allá Pon el zapato que te vas a refriar ¿Qué es eso que tu mamá puede contar sobre Luis Gómez? Nada que vos tengas que saber Nada ¿Ah, no? ¿Y tampoco puedo saber quién puso la bomba en la iglesia? ¿Qué me querés decir? Que alguien lo hizo Y para ensuciar a mi papá Quédate tranquila Que tu papá se ensucia solo ¿Vos sabés que no es fácil Ser el intendente de Santa Victoria, Lautaro? Gracias por el consejo Vos quédate acá No te muevas Bueno, contéstame, por favor Tere, no me rehúyas Contéstame, decime algo, por favor Es que es muy fuerte para mí, Mariano Saber que Pedro, que es mi único sobrino Y al que quiero tanto Es la prueba viviente De que Augusto nunca me quiso Perdón, pero Augusto nunca te dijo Si había tenido otro hijo Ay, Mariano ¿Qué me estás preguntando? ¿Cómo me preguntas eso? No es fácil para mí Aceptar que Augusto Tuvo otras amantes A propósito ¿Quién podrá ser esa chica? No lo sé Por eso te estoy preguntando Claro Yo siempre sufrí por él Siempre estuve a su disposición Siempre cumplí ¿Para qué? Para ser la segunda La tercera La cuarta ¿Quién sabe en qué lugar Estaba yo en su vida? Bueno, vos sabés que Augusto Siempre te quiso mucho Permitime que lo dude Pero la culpa fue mía Porque yo casi era como una esposa Que estaba acá dispuesta Esperándolo siempre Pero se terminó Se terminó, Mariano Si yo no fue importante en su vida Entonces que la fortuna Que él me dejó Para que se la guarde Para su nena Se la cuide Lola ¿Qué estás diciendo? Para... Que ahora mismo Ahora mismo voy a buscar los tres palos verdes Para encajárselos a los Ledesma Y que se maten entre ellos Sí Buenos Aires, Roma Buenos Aires Sí, con el regreso abierto Porque a lo mejor decido quedarme un poco más de tiempo Bueno, muy bien Cuando tenga la reserva hecha me llama Adiós ¿Así que te vas de viaje, Mechita? Primero evitame el apodo Y segundo ¿A vos qué te importa? Me importa Y mucho Porque me gustaría saber De dónde sacaste la plata Mamá Hablemos en el escritorio, por favor Buen día ¿No? Te estaba buscando a tu suegra a vos Chinita Ya sé Ojo, ojo Como me hablás ¿De dónde venís? Perdón No te hagas la reina conmigo Porque vos sos un cuatro de copas Así que yo voy y vengo donde quiero ¿Está claro? Vos baja el ego porque vi caer a unas cuantas como vos ¿Eh? Te vestiste así para el cura, Laura Ojalá me miraras en vez de decir pavadas Me dijeron que te vieron salir de la iglesia corriendo y el cura le está tuyo No me mientas Ah, te dijeron Te dijeron ¿Quién te dijo eso? Esther Porque yo llevé ropa para los pobres nada más Ah, sí Muy bien Ahora vas a hacer beneficencia Vestida así a la iglesia Mirá Vos estás muy caliente con el cura Y querés tener un hijo conmigo Mirá, no me hables así, ¿eh? Laura Yo te amo Vos sabés que yo te amo mucho Pero por favor Tené mucho cuidado con lo que haces Porque te llego a agarrar en una Y la vas a pasar muy feo Te lo juro Por mis hijas Así que ahora vas Y te cambias Porque para prostitutas ya tenemos las chicas de la Tere Ay, corazón, ¿no se quedó dormido? No me di cuenta Me quedé dormido ¿Está bien? Ay, qué cara que tiene Lo que pasa es que estaba soñando con la persona que era antes de ser sacerdote ¿Eso es bueno o eso es malo? Lo que pasa es que explotó la iglesia, hermano Estoy confundido, estoy perdido No sé qué hacer Que me va a decir que he perdido la fe Lo que pasa es que si la iglesia explotó por mi culpa Posiblemente vos tengas razón Y yo me tenga que ir Yo lo pensaría dos veces, ¿sabe? Que no lo sé No lo sé, Hernán Tal vez Dios me esté mandando una señal Posiblemente no quiera que yo sea sacerdote Y quiere que vuelva a ser el de antes ¿Pero quién pudo haber arrancado esas páginas? No lo sé Pudo haber sido un perro O alguien que no sabía lo importante que era para mí Esa agenda era lo único que me podía ayudar a recuperar mi pasado Discúlpeme, señorita, pero Lautaro ¿Usted no cree que Lautaro puede ayudarla a rehacer su vida? Me siento muy sola, Dora Seguramente su mamá la está protegiendo desde algún lado Mi mamá Mi mamá, si me hubiera querido encontrar Me hubiera encontrado hace rato Con todas las fotos que salieron en las revistas A lo mejor no le ha revistas Ay, Dora, no la justifique En la vida hay que tener paciencia, señorita Y si no, fíjese en mí Fíjese en mi caso Yo me pasé toda la vida rezando para tener una familia Y bueno, ya ve, ahora la tengo Pedro se va a casar con Susi y yo voy a estar rodeada de nietitos Pedro también necesita tener una familia, ¿eh? Sí, porque él es huérfano Yo le di todo mi amor Pero bueno, no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo que la mamá, de verdad, ¿no? No, claro Yo estoy segura que van a ser muy felices Desde adolescentes que andan correteando juntos ¿Estabas acá? Sí ¿Sabes qué? Te fui a buscar a tu cuarto para que habláramos Y no te encontré, te busqué por todos lados Y me di cuenta que me había dejado mi celular en tu cuarto Espero que no te moleste y que haya entrado Ah, para nada ¿Tu celular? Sí Sí, sí, con razón Yo escuché el sonido de tu celular Ah, pero necesitaba algo, Darío Bueno, en realidad te estaba buscando porque tu mamá llamó Dice que Saravia no llega con la mudanza Uy, bueno, ya me ocupo Verónica, yo tengo ganas de que hablemos Pero la verdad me tengo que ocupar de la mudanza a la casa de mi futuro marido Una no se casa todos los días, ¿no? Es que te dije, la mejor nuera del mundo Usted es la mejor suegra del mundo Ah, no me vas a llorar Mirá que estoy hecha una magdalena No, no llore Usted se tiene que cuidar, Dorita ¿Está tomando las pastillas? Sí, claro que las estoy tomando Bueno, y muchas gracias por ocuparte de mí Te juro que no sé qué hacer Estoy hasta las manos, Eugenio Tengo la cabeza que me da vuelta como un ventilador Y es complicado, sí Te juro que es la decisión más difícil de mi vida ¿Querés escaparte o no? Sí, sí Empezaría de nuevo una vida con ella Entonces no des más vueltas, Pedro ¿Qué esperás para armar tu bolso? ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar ¿Qué hace el amor? Si se vuelve a encontrar ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos del ayer? Se fue una niña Hoy veo un amor ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre Te amaré siempre así Aunque no seas mía Como decirte que te quiero Y desafiar al mundo entero ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón Teresa Verónica, dale para adelante No es tan fácil ¿Qué hago con Susi? ¿Qué hago con Susi? Olvídate de Susi Me estás jodiendo No la puedo dejar plantada a día del casamiento Le arruino la vida Si te casás con Susi Amando a otra Le vas a arruinar la vida igual No, no, no Es una locura, Eugenio Es una locura Mi vieja, el casamiento La familia, Susi No, no Es una locura lo que me está diciendo ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Y por casa cómo andamos? ¿Me vas a contar quién es o no? No, no, no No puedo ¿Y cómo es la cosa? Yo te cuento todo y vos no me contás nada ¿A mí qué me estás jodiendo? Pedro, acá el tema no soy yo El tema es que te animes Animate y dejate de joder ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, no. Ay, te voy a extrañar, hermanita, mucho. Ay, ¿y yo con quién me voy a pelear ahora? A ver. ¿Quién me va a despertar a las cuatro de la mañana para quemarme la cabeza con el padre Miguel? Ahora ni lo nombres. Sé que vas a ser muy, pero muy feliz. Vos también podés ser muy feliz si te dejas de hinchar con el cura. Poné primera con Medina, veludale. Te juro que lo intento, te lo juro. ¿Qué seguís, enganchada con el cura? Cortala, te hacen mal, sácatelo de la cabeza. Bueno, no lo puedo evitar, no puedo. No soy como vos que pensás todo más fríamente, ¿entendés? No, en eso tenés razón. Vos saliste un poquito fallada, eso lo sabemos. Ya, sos mala. ¿Con quién me voy a desahogar ahora? A ver, ¿con quién? Ay, nena, me mudo de casa, no de planeta. Bueno. Llegó llorando, más seguís. Basta. Pará. Bueno, ¿qué querés, che? No todos los días se te va una hija de la casa, ¿no? Vení. Ay, mi amor. Bueno, bueno, bueno. Pensar que en este cuarto las crié. Mirá, ahí estaba la cunita de Susy. Pegadita estaba la camita de Belén. Y yo dormía con ustedes, sé, porque si lloraban de noche, ahí estaba para atenderlas. Ay, mamí, voy de la casa. No me llevan a la horca, a ver si entendés. Sí, pero ¿por qué te tenés que ir antes de casarte? Y para ir preparando todo, tranquila. Ay, ¿qué pasa? No sé, porque pienso que la vas a querer más a Dora que a mí. ¿Estás celosa? Sí. ¿Estás celosa? Ay, mamí. Dora. Sí. Decime una cosa, ¿vos le estuviste dando plata a Mercedes? No, para nada. Entonces, ¿de dónde sacó la plata para irse a Europa? No sabía que iba a viajar. Bueno, de algún lado la sacó porque ese no es un viaje barato. Es raro eso. ¿Usted sabe cuánta plata gastaron en su abogado? ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, porque yo le di 100 mil dólares a Lautaro para su abogado. Ah, no sabía. Gracias. No, no, no lo hice por usted, ¿eh? Lo hice. Sí, por Luli, por supuesto, como lo vas a hacer por mí. Bueno, Dorita, te estafaron. ¿Qué? Sí, te estafaron, no gastaron un centavo en mí. Tomás estaba con libertad condicional y con todas las que hizo, por supuesto, se la quitaron. Y en cuanto a mí, no pudieron probar ninguna de las pavadas que dijo, así que aquí estoy. ¿A quién se le puede ocurrir que yo maté a la mujer de Tomás, por favor? Pero, ¿entonces en qué gastaron la plata? Te tomaron el pelo. Con esa plata Mercedes se va a ir de vacaciones. No hubo ningún abogado, Dora. Ay, pero... ¡Qué estúpida fui! Petiso. ¿Qué? Terminada con los volantes, por favor. Acá hay muchas cosas que hacer, ¿eh? Mirá, ponete las pilas porque si no vas a durar poco vos acá. Déjalo tranquilo. Ah, pareciste. Ya bastante mal me tratás a mí, ¿sabés? Anda a la puerta que no entra nadie. Sí, como... Que voy a hablar con mi mujer. Es la última vez que me faltas al respeto delante de extraño, ¿está claro? ¿Eh? Demasiado estuve con la cachetada que me diste. Mirá, la próxima vez. Mirá, ya no te tengo miedo, Amilcar. Así que tratame bien porque voy a Esther y le pido el teléfono del abogado que la defiende. A mí no me vas a tratar como una tarada. Hola, papá. Hola, hija. Hola, Laura. No soy de vidrio, ¿eh? Estoy acá. Pero bueno, viste la ignorancia que te atiende al bolche de tu abuela, mirá. ¡Laura! ¿Qué le pasa a esta loca? Nada, nada, nada. Está nerviosa. Decime, ¿averiguaste algo? No mucho. La madre le habla de Luis Gómez. Sí, eso ya lo sé, hija. Y contame si ya lo sabés. No, no, en eso no te metas. Quiero saber si averiguaste algo de la bomba de la iglesia. Bueno, en concreto nada, pero yo pienso igual que vos. Para mí Lautaro tiene algo que ver. Está demasiado convencido que va a ser el próximo intendente. Hijo de... Acá tenés lo tuyo. Ay, pero qué generosa Dorita. Ay, nene, habíamos arreglado 100.000 dólares. Mucho más de lo que mereces. A más de hora me dio la plata a mí. Ay, no, chiquitín. Vos arreglaste con tu mami una cantidad. Ya se lo tenés que pagar. Deudas claras. Me tenés que pagar lo que me debés. Vos me lo prometiste. Necesito hablar con ustedes. ¿Desde cuándo entrás sin avisar a mi escritorio? Desde que sé que me estafaron. Ay, qué dolor de cabeza tengo. Me voy a mi cuarto. Así ustedes pueden hablar tranquilos. Haz permiso. Usted se queda. Ay, Dorita, si yo mal no recuerdo. Vos sos la cocinera y yo la dueña de casa. Decime, ¿qué pasa? Quiero que me devuelva el dinero que le di para pagar el abogado de Morena. Ya lo gasté. ¡Mentira! No se va a reír de mí, ¿eh? No se va a reír de mí. Yo sé que no hubo ningún abogado. Manejás casi 50 millones de dólares que son míos. Casi 50 millones de dólares. ¿Y vos me haces historia por 100 mil dólares? Yo administro ese dinero. Y yo soy un edesma. Y a vos, el sueldo te lo paga un edesma. Y esta estancia la hizo un edesma. Y a tu hijo te lo dio un edesma. Y acá sigue mandando un edesma. ¿Te quedó claro? Así que déjame solo. Dora Sosa. Te digo la verdad. Nunca he conocido una mujer más cabezadura que vos. Chocolate por la noticia. Pero si Augusto te dio esa plata, es para que se la cuide. Augusto me traicionó. Y todo lo que él decidió me importa un belín. Esa plata va para los edesma. Y que se maten entre ellos. Tere. Ah, sí, ¿qué pasa, Nancy? No, mira, ahora estoy en otra. Pero vos hacés lo que estabas haciendo y está todo bien. Es que yo no tengo nada que ver. Por favor, Nancy. Seguí con el muchachito así me lo sacás de encima. No estás entendiendo nada, Tere. Puede ser. Puede ser. ¿Qué pasa? No, nada, nada, nada. Ahora, tranquila. Vos seguís siendo mi mejor amiga, no te preocupes. ¿Qué te pasa? ¿A qué viene ese tango ahora? No, nada te digo. No te entiendo, negro. Primero que me hablas de mi hijo. Ahora con que soy tu mejor amiga te pasó algo. ¿Qué te pasó? No, no me pasó nada. Pero bueno, déjalo ahí. Así que ya que te decidiste, vamos para la estancia. Y que Dios nos ayude. Vamos. Hola, mi amor, al fin llegaste. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Sabés que te estaba esperando para hacer todo este desastre, pero no aguanté, lo hice sola. Sí, veo, veo. ¿Se te pasó la mufa? Sí. ¿Sí? Estoy feliz, soy feliz. ¿Me ayudás? Yo sé que ves así todo un desastroso, pero yo sé más o menos dónde vamos a poner las cosas. ¿Sabés qué? No veo la hora de que podamos mudarnos. Tengo ganas de que tengamos nuestra casita y yo sé que no es imposible. Porque le podemos pedir la plata a tu mamá, mi amor. Yo sé que no te gusta la idea. Pero pará, pará, pará. Pero escúchame, escúchame. Ella tiene un montón de millones de dólares. Lo maneja ella. ¡Basta! ¡Basta! Perdón, perdón. Prendí la radio de nuevo, soy insoportable, ya lo sé. Pero ¿sabés qué? Te juro que cuando vivamos juntos no voy a ser tan pesada, voy a hablar mucho menos. Voy a ir a mi casa, mi amor, porque me olvidé una valija y de paso te dejo solo, si no, nos peleamos. Te voy a comprar unos tapones. ¿Qué hago? Sí, remisería. Le hablo de la estancia a Ledesma. ¿Pasó algo que no llegó el remis? Bueno, está bien. ¿Le puedo avisar que lo espero en la tranquera? Gracias. Hola, Sarabia. Te estoy hablando, Laura. No me dejes con la palabra en la boca. No tengo más nada que decir. Sos puro bla-bla, ya hablé. ¿Qué decís? Eso digo. Que prometés cosas que después no cumplís. Pero, por favor, no me vengas con cuentos. Te doy con todos los gustos. ¿Qué decís? Ya, no mientas, ¿eh? ¿No querías un hijo? Bueno, te doy un hijo. Bueno, no quiero más un hijo. No quiero un hijo que ande por el pueblo y que todo el mundo lo señale como el bastardito. No quiero un hijo. Gracias. Entonces, ¿qué mierda crees? La verdad es que no te entiendo, Laura. Son puro reclamo, 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 reclamo. Me doy vuelta y se le está llorando al cura. Por favor, decime qué carajo querés. ¿Querés saber lo que quiero? ¡Sí! ¡Quiero la mitad de todo esto quiero! ¿Qué? Eso quiero, que vendas el almacén y que me des la mitad que me corresponde. ¿Vos estás haciendo un chiste? No, no es un chiste. Quiero la mitad de esto. ¿Entendés o no entendés? Amílcar, Amílcar, pará. Amílcar, ¿qué te pasa? Amílcar, Amílcar, hablá. ¿Cuál? Todavía estás a tiempo de arrepentirte, ¿eh? Ah, son ustedes. Teresa, ¿qué haces acá? ¡Ay, nena, qué recibimiento! Pero bueno... ¿Qué te pasa? Nada me pasa, que estoy... estoy desesperada, estoy... ¿Por qué? Bueno, porque... Lautaro me pidió cien mil dólares para pagar el abogado de Morena y... bueno, era mentira. Lo mismo que me hizo a mí con el asunto del cadáver de Augusto. Me pidió y era mentira. Es digno hijo de su madre, mirá. Soy una tonta. Yo soy una tonta. ¿Qué hago ahora? Soy una tonta. Cuidado con la presión, Doris. Sí, tienes razón, Mariano. A ver si te da un ataque y te queda en medio... Además, vos querés darle los tres millones de dólares. Ella tiene razón, ¿eh? No es lo mismo. Luli no es hija de Augusto. Por lo tanto, esto, esto, no le corresponde. Así que yo lo devuelvo. Luli lleva el apellido Ledesma, ¿entendés? Pero no tiene nada que ver. A mí me importa un pito, mirá. Augusto tuvo hijos, hijos, hijos por todo el campo. Así que la pensión por hijo que se la administre otro. Yo no quiero tener nada que ver con los Ledesma porque, mirá, me dan asco, asco, asco. Pedro puede ser un Ledesma. Bueno, es tu hijo. No es el mío. Por favor, te lo pido. Anda a buscar a Mercedes, Dora. Sí. ¿Qué me mirás? ¿Por qué se rasgó llave? Para protegerte, Mechita. Qué suerte que te vi yo. Mirá si te veía otra persona. ¿Qué querés? Quiero que compartas conmigo lo que hay en ese bolsito. No, no sé de qué estás hablando. No te entiendo. Sí, yo creo que sabés de lo que estoy hablando. Aquí está lo que vos y Lautaro le robaron a la santa de Dorita que en definitiva era dinero para mí, ¿no? Bueno, para mí. Para mi abogado. No te vas a salir con la tuya, querida, por favor. Yo creo que sí. De acá no salís hasta que no me des la mitad de lo que hay ahí. Morena, deja de amenazarme, ¿querés? ¿Mercedes? ¿Mercedes? ¿Dónde estás? Mirá que te traje los tapones. Qué romántico. Susy, te escribo esta carta porque no me animo a decirte esto en la cara. Sé que te voy a hacer sufrir y no me lo puedo perdonar. Yo te quiero mucho. Pero no me puedo casar con vos. Me voy a matar. Nosotros cambiamos mucho. Peleamos siempre. Yo te quiero, pero siento que ya no es como antes. No te quiero lastimar. Pero si no te digo hasta ahora, después va a ser peor. Vos te mereces a alguien que te ame con todo. Perdóname por no desértelo antes. Si pudiera cambiar lo que siento, te juro por mi vieja que lo haría. Pero no puedo. No puedo casarme con vos. Mi corazón quiere otra cosa. Perdóname, Susy. Perdóname. Ojalá sean muy felices. ¿Qué hacemos acá? ¿Estás esperando todavía?